Luego de la mediática separación de Raúl, Alejandro y Rosalía, tras acusaciones de infidelidad por parte del puertorriqueño, hoy parece que el cantante busca reivindicarse. Raúl sí que ha sorprendido a todos con el lanzamiento de su nuevo tema, Hayami Hanna, donde claramente hace referencia a su expareja Rosalía. Quienes no tardaron en reaccionar a la nueva canción fueron los fanáticos quienes dividieron opiniones a favor y en contra, y así lo demostraron con los divertidos memes. Como bien se sabe, la separación entre ambos cantantes se dio a finales de julio, luego de tres años de relación y en medio de planes de boda.